A la junta de aclaratoria de la licitación de la LPL-025-2009 correspondiente a servicios de consultoría para elaboración de las clases de riesgo en su primera etapa para el municipio de la ciudad de Morelos, Jalisco. Comentarles, no nos llegaron ninguna pregunta vía correo electrónico y no hubo presencia de algún proveedor que hiciera participar. Por lo consiguiente, le doy lectura al acta, siendo las 10 horas con 8 minutos del día 10 de diciembre del año 2019 en sala de junta de la edición de Provincia de la LPL-025-2009 ubicada en la avenida Matamoros 814, local 7, colonia 6 de la LPL-025-2009 y con fundamento en el artículo 63, fracción primera de la ley de compras gubernamentales en la generación y contratación de servicios del Estado, Jalisco y sus municipios, así como el artículo 163, 165 del reglamento de compras de bienes y contrataciones de servicios para el municipio de la LPL-Moreros, Jalisco, se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Lletación Pública Local ADQ-LPL-025-2019 correspondiente a servicios de consultoría para la evaluación de las clases de riesgo en su primera etapa para el municipio de la LPL-Moreros, Jalisco. Estando presentes los servidores públicos integrantes del Comité de Asisiciones, la ciudadana Norma del Carmen Orozco González, regidora, presidente del Comité de Asisiciones, el ciudadano Juvenal Sánchez Sánchez, en representación del presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Turismo Intercomunitarios, el ingeniero Javier Guadalupe García Padilla, presidente del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable, el ingeniero Víctor Manuel Maciel Padilla, presidente del Colegio Tepetlense de Ingenieros Civiles de Jalisco AC, la licenciada en Contralía Pública Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, el licenciado José de Jesús Mauricio Vargas Gámez, asesor jurídico vocal permanente del H, Comité de Asisiciones, y el ciudadano Fernando Placencia Iníguez, director de Provincia Municipal, así como los invitados, la ciudadana María del Carmen Callejos de la Mora, regidora, el licenciado Atanasio Ramírez, jefe de ingresos, y el licenciado Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, y el geógrafo Jorge Alfonso López Gutiérrez, técnico en monitoreo como área requiriente. La bienvenida estuvo a cargo la presidenta del Comité de Asisiciones, la regidora Norma del Carmen Orozco González, quien concedió el uso de la voz al licenciado Fernando Placencia Iníguez para lectura de las preguntas que las empresas interesadas enviaron a través del correo electrónico y que conforme a lo señalado en las bases del apartado de la Junta Aclaratoria Inciso F, únicamente se responderán las preguntas que recibieron físicamente en forma en el anexo número 2 establecido en la presente convocatoria o en las preguntas enviadas a través del correo electrónico. El área requiriente será responsable de dar contestación a las preguntas presentadas por tal motivo también le considero la voz del uso al licenciado Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación, quien responderá las preguntas recientes. El licenciado Fernando informa a los integrantes que no hay proveedores presentes y preguntas conforme a la anexo número 2 en la convocatoria. Siendo las 10 horas con 12 del día, 10 de diciembre de 2017 se dio por terminar la Junta de Aclaratoria cumpliendo con los titulados de la Academia de Administración de la Legislación Pública Local ADQ-LPL-024-2009. Invitamos a todos los interesados a presentar sus propuestas al próximo marzo 17 de diciembre del año en curso en punto de las 10 horas en las instalaciones de la sala de juntas ubicada en la avenida Patagonalos 814 Local 7 de la Colonia Centro entre el plan de Morelos y Jalisco. ¿Tienes alguna duda? No, todo lo da. ¿La columna Centro, sí? ¿O ya está la medida? No, ya no. ¿Ya está? ¿Con el negativo que está ahí? Ah, perdón. Cada quien sabe decir lo que está. ¿En el Google más? ¿En el código? ¿Qué código postal tienes? ¿37-600? No, ¿quiere que sea? ¿603 o 604? A lo mejor va a estar la medida. ¿Aceptamos la terminación sobre el código? ¿Eso te colombian? Porque me ha quedado. ¿La cambiamos? ¿Ustedes creen la camioneta aquí por el río? Sí, te checaron. ¿Está en el código? ¿Sí? ¿Quién hay problema dentro de aquí? ¿406 o 604? ¿606 o 604? ¿Qué, tú, 604? ¿Cuándo nos vemos? ¿Márquese más? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. Con permiso. Adiós, gracias. Gracias. No me preocupes. Con permiso, buen día. Gracias. ¿Cuánto gustamos? Sí, gracias. ¿A la manera no hay álamos? ¿Losalos que se sacaba? Pero no hay álamos. ¿Y por qué hay en la manera? Por la avenida, la delidad de allá. Por la avenida que no hay álamos. Pero no hay álamos. A la manera no hay álamos. Son el plan. ¿Por qué? A veces no lo hagan por eso. ¿A la manera no hay álamos? A la manera no hay álamos. No lo vi. No hay álamos. No hay álamos. Sí, yo le pregunto y no puedo. No, nos dejan preguntar a la siguiente. No se lleva. Se va a la pública. Ok. Se va a la pública. Claro. A la hora. Bueno, bueno. Sí, no olvides. Bien, bien. No, es que... Espera un poquito. Ya va a terminar. Ya está. No, no le va a hablar. No, no le va a hablar. Gracias por ver el video